Música Después de muchas horas Desparo como perdido En la sala de esperar Música Tan que sello muy lejos Que aunque acabe el paisaje Ahí en la carretera Camino pasacero Sabes que te miro Me dejan suspirando Recuerdo que ni alcalde Ahí en la terminal En el castellanazo Música Como una ventanilla Estaba sufredita Bañada por el llanto Música Música Camino de pasajeros ¿Por qué la llevaste Sin la hora Música Después de muchas horas De estar como perdido En la sala de espera Música Música Tal vez haya muy lejos Música 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 Música